Todas las emociones que sean favorables y descarto por completo aquellas emociones que son inútiles o bizantinas. Ay, sí, sí, bla, 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 bla. Mira, la verdad que en el fondo de tu subconsciente amas a Sofía. Es la verdad. Mi mente es muy poderosa, Beto. Yo puedo eliminar aquellas emociones y jamás me voy a enterar porque no van a llegar a mi consciente. No eres un robot. ¿Verdad? Sí, olvídalo. Haz memoria. Busca entre tus recuerdos. Creo que solo hay una manera, Beto. Debo hurgar en mis sentimientos más profundos. Tengo que entrar en mi cerebro e ir hacia lo primario. Eso. Hacia lo instintivo. Eso. Hacia lo reptil. Eso. Dante, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Muy seguro, Beto. Ya no hay marcha atrás. ¿Qué trama, don César? Julio, 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 por favor. No, no, no interrumpas, ¿sí? Sí, con lo tuyo. Julito, te pido, por favor, que no interfieras en este momento. ¿Sí? Ya, está bien. Muy bien, muy bien. Ya, ya, cálmate. Por favor. Ya. Dante. Por favor, la última vez. Repítelo. Paso a paso. ¿Qué tengo que hacer? Sí, mira. Yo me autosugestionaré y entraré en trance hipnótico. Ya. Para sacar a flote mis más recónditos pensamientos. Tú solo tienes que fijarte en mis... en mi respiración y en mi pulso. Ya. No voy a hacer que me quede dormido y ya no haya marcha atrás. Ya, ya, ya. No, no, no asustes. Y si eso sucede, ¿cómo tengo que reaccionar yo? Tú solo tienes que tomar los dedos y yo me voy a despertar. ¿Solo esto? Sí, Beto, haz eso. Y me despierto. ¿Ya? Ya, perfecto. Lo único que tengo que hacer es eso y verte también. Sí, Beto. Son vitales. No me pongas nervioso, Beto. Por favor, tranquilo. Tranquilo. Confía en mí, confía en mí. Ya. Ayúdame con el péndulo. Empezamos. A ver. Va. Tengo sueño. Mucho sueño. Los párpados me pesan. Los párpados me pesan. Los párpados me pesan. Pero creo que no está funcionando muy bien. Es que mi mente es demasiado fuerte, Beto, te dije. Una mente más de haber ya estaría en trance hace rato. Te entiendo. Una vez más. Concentración. Tres. Va. Tengo sueño. Mucho sueño. Los párpados me pesan. Los párpados me pesan. Los párpados me pesan. Los párpados. Los párpados me pesan. Los párpados me pesan. Los párpados me pesan. Gracias.